Bueno, y paradójicamente imagínese usted quien inauguró esta cárcel de Apodaca donde el día de hoy está ingresando es el propio Bronco, el propio Bronco que había sido una gran esperanza siendo un candidato independiente donde ganó de una manera abrumadora el Estado y donde finalmente lo dejó, lo dejó muy mal y ahora todos van contra todos. Es impresionante la persecución que hay de todos los políticos que están ahora contra los que estuvieron en el pasado, pero los de ahora también van a salir en algún momento. Y bueno, vamos a otra noticia, la buena noticia en seguridad es que el índice de homicidios en la Ciudad de México ha descendido en más de un 50%. Esto es una gran noticia, esto es fruto de la labor coordinada de distintas autoridades y en forma destacada, por supuesto, del secretario de Seguridad, Omar García Harbour. Es la Ciudad de México, que en tres años reporta índices delictivos a la baja. Así lo dio a conocer Omar García Harbour, secretario de Seguridad capitalino. Los delitos con mayor número de detenciones son roba transgente en vía pública, robo a negocio con violencia, robo de vehículos sin violencia, robo de vehículo con violencia y robo a conductor o vehículo y taxi. Además de los robos, el delito de homicidio doloso reporta una disminución de 58.6% de 2019 a la fecha. Es decir, actualmente se comete 1.8 asesinatos al día en la capital del país. Por homicidio doloso han sido detenidas 37 personas y por lesiones por disparo de arma de fuego un total de 43. El funcionario refirió que como resultado de la estrategia Ciudad Segura, implementada en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Álvaro Obregón y Tlalpan, se han efectuado 112 acciones policiales, con la detención de 264 personas por delitos graves. En lo que va del 2022, se ha logrado detener a cuatro objetivos prioritarios generadores de violencia en la Ciudad de México. En tanto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que aunque hace falta mucho por hacer en materia de seguridad, destacó la labor de las fuerzas del orden.